de tres de los ocho grupos étnicos presentes en nuestro país, los Miskitos, Pech y Garífunas. Los Garífunas, mezcla de esclavos prófugos africanos e indígenas caribes. Llegan a Honduras a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX pintan trujillo con un ritmo intenso de alegría y fiesta, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Intagible de la Humanidad. Santa Fe, San Antonio y Guadalupe son comunidades garífunas ubicadas a pocos kilómetros de Trujillo. En ellas podrá adquirir artesanillas, cazave, disfrutar de su inigualable gastronomía y una gama de bailes típicos como ser el baile fúnebre de la punta, fedú y máscaros entre los más populares. En el área urbana de Trujillo, el barrio Cristales es un agradable paseo dentro de la comunidad garífuna de nuestro puerto. La fusión de culturas es más evidente cada segundo domingo de mes en la Catedral San Juan Bautista, donde la Eucaristía se celebra con cantos profundos y tambores garífunas en una bella muestra de sincretismo religioso. Actualmente, la etnia pech vive en pequeñas comunidades en el departamento de Olancho y poblados cerca de Trujillo. De ellos, la comunidad de Moradel es la más representativa, donde sus pobladores están construyendo, como una manera de compartir y mantener vivas sus formas de vida, una pequeña casa cultural, donde podrá admirar y compartir sus tradiciones. Trujillo cuenta con bellas playas de arena blanca y calmadas aguas de azul turquesa, consideradas por nuestros visitantes como las mejores de Centroamérica, ya que además de estar rodeadas de montañas, aún guardan kilómetros de vegetación prístina, así como las comodidades necesarias para hacer de tu experiencia de sol y playa única. Bahía de Trujillo Además de ser una de las bahías más profundas de América Latina, la Bahía de Trujillo es uno de los sitios más bellos del Caribe hondureño, la cual cuenta con infinidad de atractivos naturales, nacimientos de arrecifes coralinos, barcos hundidos y un reservorio de estrellas marinas. La Puntilla Histórico lugar, escenario de la primera misa en tierra firme de América, se caracteriza por contar con playas extensas y arborizadas, que conservan aún su estado original. Petulia Estas reservas paradisiacas se caracterizan por contar con casas típicas de barro y pozas de aguas naturales. En este rincón se puede aprovechar para tomar un refrescante baño entre la naturaleza en la majestuosa poza de la sirena. Cayo Blanco Es la reserva de coral más importante a escasos kilómetros de Santa Fe, donde podrás experimentar un contacto directo con la vida acuática entre peces, congos, corales y tortugas. Aguas termales Relájate y sumérgete en las piscinas de aguas termales y tratamientos de relajación en la comunidad de Silín. Laguna de Guaymoreto La Laguna de Guaymoreto es una reserva de vida silvestre de gran importancia ecológica y paisajística. Santuario y hogar de muchas aves. Disfruta de un reto directo con la naturaleza, recorriendo el túnel acuático de mangle rojo, santuario de especies de orquídeas y otras vegetaciones naturales. La vista de la cordillera de Gracias a Dios, reflejado en el espejo de agua de la laguna, es impresionante. Capiro y Calentura Este parque nacional bordea con su majestuosa vegetación de bosque tropical lluvioso, nuestra querida ciudad de Trujillo. Cuenta además con varios ríos cristalinos y hermosas cascadas de agua, como las cascadas de Río Negro. Este es el único parque nacional de Honduras en el cual puede caminar hacia la cima y regresar el mismo día o subir en un automóvil 4x4. En la cima, a 1,250 metros de altura, podrá admirar una vista única de la bahía de Trujillo. Su vecina, la laguna de Guaymoreto, el valle de Laguán e incluso, en días despejados, observará a nuestros vecinos en las islas de la bahía. Artesanías La característica de ser un pueblo pluricultural se muestra en la variedad de las artesanías autóctonas, elaboradas de fibra de balaire, coco, bambú, piedras volcánicas y madera. Las tiendas mejor surtidas se encuentran en Barrio Cristales, sobre la playa. Feria en honor a San Juan Bautista Nuestra Feria Patronal San Juan Bautista se celebra cada 24 de junio y se disfruta con actos religiosos, modelaje de trajes típicos locales, carnavalitos en cada barrio de Trujillo y el gran carnaval, animado por grupos musicales locales y nacionales. Cualquiera que sea su idea de las vacaciones ideales, Trujillo le ofrece una infinidad de opciones para hacerlas realidad, desde hoteles de lujo hasta una tiendita de campaña en la playa, restaurantes que satisfacen los gustos más variados, desde comida típica hasta los más exquisitos mariscos de la costa. La próxima vez que desee disfrutar del calor y la hospitalidad del Caribe hondureño, visite la ciudad de Trujillo. En ella encontrará una ciudad con casi cinco siglos de historia, rodeada de los más increíbles paisajes, naturaleza, tradiciones culturales y las más hermosas playas que le harán recordar su experiencia para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!